Loco Siempre estuvimos en el barrio cuidando de todo Y ahora salí de allí, a buscarme la vida Ahora he vuelto Pero estamos mucho mejor, papi Oh, 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 oh Papapapaponi Oh, 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 oh Un, 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 un Loco Solí de el barrio cuidando de todo Mami, te tuve menos Si se pasan yo les pego un fuego Rob, rob, rob Soy del barrio por dinero Mami te echo de melos Si se pasan yo les pego un fuego Rob, rob, rob Salí del barrio por dinero Yo no tengo todo lo que quiero Pero algo todavía me falta Pero mamá que es la única mujer que me ama No, 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 no No te creas que me importa lo que dices, sepa el homo No, 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 no Yo no le diplomo, tengo uno que por ti siento que hace polvo Búscame la calle, papá Yo hacía de frío lo que tú hacías a esta edad Mami yo te quería a ti de verdad Pero estoy en lo malo y de aquí no me vas a sacar Papi todo cambió Mira ahora donde estoy yo Ahora se acerca el que antes no creyó Ahora lo siento, no quiero opinión El niño que estaba todos días en la calle El que nunca hacía caso de nadie Mi madre me crió, el barrio me vio Con mis hermanitos de todo sucedió La mamá lloró, pero eso pasó La casa de mi cárcel se convirtió La droga hizo caer de presión Entonces yo me puse en acción Y ahora está junto al día el avión No, 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 no Porque todo cambió, todo cambió Salí del barrio por dinero Mami te echo de menos Si se pasan yo le pego fuego Soní del barrio por dinero Mami te echo de menos Si se pasan yo le pego fuego Ahora está todo lleno de sorry Me llaman 50 por que soy el daddy Satchap y se viene sin ver todo el money Viene robando como el juego el sony NL, John Pichu y Bela, Koki A ma boli, níga, te lo pago homie Full X, mami, ama Betty, money Mamá mira ahora a tu hijo Danny Esto solo acaba de empezar Estamos a fuego Si viene alguien yo le quito del medio Tú sabes loco Yo no hablo yo solo hago Pony